Tu pueblo es mi pueblo Que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho Que siente y que ama Tu sangre es mi sangre Tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha Por ser siempre nada Tu puerto es mi puerto De barcos piratas Y somos muñecos De aquel que nos paga Como las mentiras Monedas baratas Sembrando pobrezas Banderas en casa Yo quiero un pueblo Que ría y que cante Yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo Señor, bienvenidos sean todos ustedes A otra entrega más de su espacio diario Acontecer como siempre Un contenido que ustedes no se lo pueden perder Durante una hora Vamos a darle la bienvenida a William Alcántara Y un invitado a ustedes más adelante Tendrá la oportunidad De ver, compartir con nosotros Inmediatamente 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 Tenemos con nosotros A Leonardo Díaz ¿Estás bien, no? Sí, Leonardo Díaz Leonardo Díaz De la fundación De la gente que han venido Porque no es de discapacitados ¿Cómo es la fundación? Especiales De personas con discapacidad Con discapacidad Con discapacidad Que hemos venido Desde hace varios años Observando el trabajo Y poco a poco Se ha avanzado Yo me sorprendí recientemente Que vi En la 27 de febrero Esquina Tiradente, Leonardo Ahí donde está Una institución ¿Cómo que se llama? De investigación No recuerdo el nombre Y yo vi un letrero grande Que decía señal De paso Rampas Una rampa Y yo dije ¡Wow! ¡Qué bien! Pero o sea Cuando yo estaba subiendo La Tiradente Lo veo desde lejos O sea Así es Lo que hemos venido peleando Hablando De la ley Que hay una ley En el municipio De que se aplicara En San Cristóbal Sí Primeramente Déjame saludar A este público Hermoso Los televidentes Y a ustedes Las gracias Por permitirme Estar aquí En este programa Tan escuchado Y visto Por la población Mira Eso es algo Es la ley 513 Es la ley De los derechos De las personas Con discapacidad En su artículo Habla claro Pero también La ley de obra pública Ahí están las leyes Pero que cuando A veces Yo tengo ya 4 años Y le solicitamos De cuando estaba Alda Pueyo Como secretaria general Del ayuntamiento Que todas las obras Que fueran a hacer En el ayuntamiento Que visibilizaran Que pudieran Señores Realizar Hacer las rampas Incluso La rampa Lo que permite Es que se ahorren Materiales De construcción Y no las hacen Escúchame Que tú dijiste Hace 4 años Pero yo hace mucho Y creo que cuando Nelson Estamos nosotros Y cuando José Montato Vienes peleando con eso Claro Eso Claro Pero en este Ya estamos hablando De este periodo Y realmente da pena Como tanta persona Con discapacidad Y cada día Hay más personas Con discapacidad Usuarios De silla de rueda Muchachos jóvenes Ciegos Que tienen que desplazarse Por la calle De San Cristóbal Y tú ves Que chocan Con la fritura Con los carros Encima de la acera Muchísimo hoyo Que no sé Como las autoridades Que pasan Todos los días No ven esos hoyos Que hay De esas De la acrobaca Que le quitan la tapa Y esas cosas Y no se han buscado Mecanismo Estamos buscando Acidentes graves Una gente Tiene una discapacidad Visual Que no ve Con un anafe Lleno de aceite caliente Vendiendo empanadas Con fritura en la acera Es un peligro Bien grande Pero el ayuntamiento No nos ha dado La oportunidad Que yo le solicité Que en planeamiento urbano O en obra pública Se nombrara Una persona con discapacidad Que exigiera Los derechos Al momento De ejecutar una obra O de De estas personas Que están en espacios públicos Que le dijera Donde están Donde se deben regularizar Donde frecuentan más Mira lo que hicieron Frente a la sirena Por ejemplo Que el navé payano Vivía ahí mismo Ahí nos pusieron Estamos exigiendo De que la parada De motorita Sea un acuerdo Con la gente de la sirena Que ellos que le dan servicio Que la parada de motorita Se pusieran dentro de la sirena Donde la sirena Identificara A esa persona De motorita Que iba a desconchar ahí Pero no Le hicieron una parada Donde la persona En silla de ruedas Y los ciegos Pasaron Y le hicieron una caseta Para otruir Totalmente el paso De la persona Con discapacidad Usuaria En silla de ruedas Inovidente O sea que no se puede pasar Por ahí no puede pasar Ahí no pueden pasar Ni los que tienen Sus dos piernas Que caminan Porque los motoritas Están encima de la acera Que eso es prohibido Todo el mundo sabe Que eso está mal Entonces La de la tránsito Un poco Claro En vez de colaborar Ahí nos retaron Mucho el apoyo Pero nosotros esperamos Que se puedan Incluso Más adelante Hay más espacio Claro Ahí Que no tiene que ser Obligatoriamente Ahí cuando la gente Está saliendo Que el que quiera un motor Se desplace Un poquito más para allá Claro Entonces Es bien difícil Pero vamos a esperar De que las autoridades Nosotros estamos exigiendo Le felicito Y le vamos a hacer Un reconocimiento A Flavia A Jocelyn Martínez Que sometió Una resolución Para que sean realizadas Las aceras Y con té En las aceras Se hagan las rampas Necesarias Ella sometió Una resolución Por lo menos Hay una iniciativa Pero hay veces Que usted sabe Que se someten Las resoluciones Y nunca se ponen En ejecución Que es algo grave Ella metió Una propuesta Sí Fue aprobada Y vamos a esperar No se están construyendo Ahora Vamos a esperar Cuando empiecen Sí porque también Es otro detalle Que no hemos tenido Construcciones Tampoco Vamos a esperar Que se tomen en cuenta Porque una ocasión Yo recuerdo Cuando Nelson Que se aplicó Incluso La construcción De la Que se estaba mirando El parque Y también La avenida La constitución Se hicieron Se hicieron Algunas Y cuando José Monta También Que se inició Que se arreglar La serie Con tenis Se respetaron Algunas Pero tampoco No han sido Señalizadas Como tal Tú puedes tener Seguro Que hay un lugar Que nosotros Ya mandamos Comunicación Nos reunimos Con el gobernador Y hemos estado Tratando De reunirnos Con el ingeniero Que está reparando El liceo musical Porque aquí Tenemos muchos Artistas Con discapacidad Incluso amputados De las dos piernas Que son artistas Y muchos músicos Bueno Con el caso De Joyner Que es un tremendo Bajitas Y percusionista Y también Tenemos A Kevin Soto Que es un tremendo Artista Que ya va a una gira Internacional Conmigo En febrero Marzo A Estados Unidos Y entonces Nos cansamos ya De pedirle Por favor Que no hicieran La rampa No es un favor Que tenemos que pedir Entonces están Construyendo Reparando El liceo musical Y le están poniendo Una escalera Que para Ni siquiera Las personas Mayores de edad Puedan Tengan acceso Al liceo musical Incluyendo Lo que es la glorieta O sea La tarima Arriba Donde van a participar Eso debe tener Rampas Porque nosotros Tenemos la obligación Y el derecho De participar En cualquier lugar Igual que cualquier otra persona Tú sabes Que en ese caso También No solamente De bla 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 Leonardo Yo te sugiero Hasta quizá Yo te pueda ayudar Vamos entonces A llamar capítulo Al ingeniero Legalmente Tú entiendes Legalmente Ponerle Hacer una intimación A ese ingeniero Que tiene que cumplir Con la ley Y que en el liceo musical Tiene que respetar eso Si parece que está Parada la construcción Yo estuve visitando Hace mucho que A Parada no está Abandonada Estuve visitando En varias ocasiones Y le dejé Mi tarjeta Le dejamos un mensaje Al ingeniero Para que se pusiera En comunicación con nosotros Y no hemos tenido La oportunidad Pero puede estar seguro Que nosotros Vamos a permitir Que se inaugure El liceo musical Sin que tenga La rampa Correspondiente Para el acceso De la persona Con discapacidad Nosotros vamos a hacer La incidencia Vamos a hacer Movilizaciones Porque no se puede Estar pisoteando Nuestro derecho Es un derecho Que no asiste Y la ley Lo habla claro Leonardo En la actualidad ¿Cuántos miembros Tiene la Fundación De Discapacitados De San Cristóbal? Ha ido creciendo Enormemente Va ahora mismo Por once mil Setecientos Y algo Ya tú sabes Tenemos una filial En Higüey Donde estamos desarrollando Proyectos de cultura De expresiones culturales Allá tenemos Dos mil Seiscientas personas Desde aquí Te he ido Para Higüey También ¿Por qué tan lejos? Allá porque Estuvimos mirando Lo que es Donde nos necesitan más Tenemos por ejemplo La solicitud Del alcalde De Baní Que quiere que nosotros Hablamos una filial Allá Está en la disposición De pagarnos el local Pero estamos buscando Prioridad Donde están las personas Con discapacidad Que más necesitan El apoyo De los cursos Los talleres Y esa parte En todos lugares Muchos sitios vulnerables Y personas con discapacidad Si tú puedes ver Lo que hemos hecho Aquí en San Cristóbal Ya Tuve más gente Sin discapacidad Por el parque Buscándose Que personas con discapacidad Porque nosotros Hemos logrado sacar Más de un 15% De las personas Que habían Alrededor del ayuntamiento Y el parque Pidiendo Incluso venían De Santo Domingo Entonces nosotros Lo que hemos Lo hemos convertido En microempresario Si tú te pones Se da cuenta En el mes El 30 de septiembre Y tuvimos Lo que fue La primera La tercera Graduación De más de 250 personas Con discapacidad En el área técnica Como informática Inglés El curso de lengua de señas Suap De detergente Entre otras cosas De visutería Entonces de eso Quedaron 25 Instalados Como microempresarios No es solamente Darles los cursos Porque tenemos La costumbre Aquí en la República Dominicana Que damos muchos cursos Pero no sabemos Donde se van Esos jóvenes Después que reciben Los cursos No se les da Un seguimiento Ustedes le facilitan Los fondos Le facilitamos La primera partida La materia prima Le damos la primera Entonces le damos Un seguimiento Se le da un taller De cómo manejar Los recursos Para que no lo gaten Todo el comida O en necesidad O sea que su negocio Pueda seguir produciendo El asunto De la Que usted tiene un local Aquí en la A la fábrica del vidrio 10 mil pesos Se pagan ahí Siempre lo digo Porque gente va Y me dicen Esto es la primera dama No Sí porque el gobierno Y que yo voté por fulano Y que yo soy del partido Eso no tiene que ver Con ningún partido político Ni religión Nosotros somos una institución Para todo Y por eso siempre estamos Lo debo decir Así porque la gente piensa Que si van allá Como a veces entregamos Ración alimenticia No quiero que se vaya a pensar Que es de un partido Porque entonces Otra persona no va ¿Me entiendes? Entonces la idea Es que sea incluido Nosotros estamos trabajando Para ser una institución líder En la República Dominicana No es No trabajamos Porque Si tú no haces esto Con pasión Y amor Y entra en el corazón De esa persona Con discapacidad Que van allá Que ven Que la solución De ellos está en nuestra mano Es bien difícil Estuvimos conectados Estados Unidos En estos días Ya en la diligencia Que fuimos a hacer De relaciones internacionales Fortalecer nuestras relaciones ¿Y cómo está la realidad? Es turista Que tú has hablado No Ajá Voy una sola vez al año Y voy porque Realmente una necesidad Que tiene el pueblo De San Cristóbal De que instituciones Puedan ir a gestionar Cosas para este pueblo Estamos gestionando Camión de los bomberos Para acá Para San Cristóbal Con el apóstol Ricardo Reyes Y una guagua amarilla Para ponerle rampas Para trasladar A la persona Con discapacidad Pero los camiones Serían para Se los vamos a donar A los bomberos A los bomberos Ya esa diligencia Está casi Y la ambulancia Funciona Si están funcionando Te voy a decir Que en la semana pasada La semana después Que yo llegué A Estados Unidos Le gastamos 98 mil pesos ¿Cómo? Porque una goma Esa ambulancia Hay gente que piensa Que nos cuesta 7 mil pesos cada una Compramos 6 6 gomas Y compramos 2 baterías También un mantenimiento De 12 mil pesos Y había dañado Una pieza también Que estaba botando aceite Se gastaron 24 mil pesos Los 24 mil pesos Los gastamos nosotros Lo otro fue gestionado A través del Consejo Nacional De Discapacidad Y ahora mismo La ambulancia más nueva Se le dañó un sensor Y está en vía mal Eso me informaron ayer Que se gastaban Como 40 mil pesos más O sea Son dos ambulancias Y lo que estamos Es dándole mantenimiento Quisimos hacerlo ahora Porque viene lo que es La fiesta de Navidad Y pasan muchas cosas Y queremos tener Perfectas condiciones Para que la población Tenga un buen servicio De ambulancia Ustedes le dan Un buen servicio ¿Cómo funciona El servicio de ambulancia Para la población De San Cristóbal A través de ustedes? Ajá A través de nosotros Decimos Podemos decir que es gratis Nosotros no tienen que Darnos un peso para nada Pero si es que tienen Que echarle el combustible Que es una ambulancia Ford E350 De 8 cilindros Que hay que echarle 1800 pesos de combustible Para llegar a Santo Domingo Y nosotros trabajamos Que si la persona Que van a llevar Tiene que ir acompañado De un médico O dos miembros O dos paramédicos Entonces a los paramédicos Hay que darle Que sea 300 pesos Porque son muchachos Que están por ahí Que no están trabajando Y a veces vienen A las 12 de la noche Lleno de sangre Y cosas Del evento Y no tienen Ni siquiera pasaje Para irse a las 2 de la mañana Para su casa Entonces no es Para nosotros Nosotros no cobramos Pero por lo menos De cobrar Pagar La gente colabore Aporte Perfectamente Porque te estoy diciendo Una pieza De una ambulancia De esas Te cuesta Cualquier pieza Te cuesta 10 y 12 mil pesos Como nada Entonces para mantener El servicio En buena condición Debe la gente Hacer un aporte Que debían hacerlo Diputados Y le hice una sugerencia Al director regional De salud pública Que el combustible Que no asignara Una partida de combustible Para que esa ambulancia Tenga a disposición Porque esa ambulancia La usan personas Muy pobres Como esta semana Que yo tuve que Buscar una de las capitales Solamente yo mismo Fui personal Tenía 500 pesos Yo fui a las 12 Y hasta las 7 de la noche Toda esa ambulancia Prendía Yo tuve que ponerle 2000 pesos Tenemos una llamada En el aire Aló Buen día Aló Buenos días Sí Buenos días William El joven Y la señorita Buen día Adelante Estoy feliz Dígame a ver El fellito que te habla Es Mayer Y que se llama ella Y que se leí La otra amiga tuya Fellito ¿Cómo estás? Es que el nombre No tiene que ver El nombre No tiene que ver Ok Vamos a ver Así mismo El joven Es una parte De las grandes necesidades Que está sufriendo En este pueblo En el país Decía Juvenal El men San El corpo San Él está defendiendo El cuerpo Del individuo ¿Dónde están Los otros desgraciados? Que no defienden La mente De los locos Y los que están Presos Deben aparecer Jóvenes Como él Y hacer un Paralelismo De todos estos locos Que están sueltos Y estos jóvenes Que están presos Con alguien orienta Tantos orientadores Que hay Porque hay unos malditos Gobiernos Que nos cogen Acumular dinero Para ellos Y su familia Hablen de eso Ese pobre muchacho Haciendo un mundo Exterior Interior Por una clase Ya tuvieron Ya tú Te estás moviendo Para hacer un disparate Ese joven Ponle Ponle Ahí está Margarita De que Una cosa Ayer en el Congreso De que El valor de la mujer Y la mujer Aquí toda Matándole a los hombres Sin empleo Sin cargo Y esa fatal Margarita al Congreso Con Víctor Gómez Casanova Un degenerado Sin que defender El valor de la mujer ¿Qué valores Tienen las mujeres aquí? Muy bien Eso es lo que tenemos Que tratar Como ese joven Que está ahí Aquí la gente Abierta Con mente Con dinero Y este pobre muchacho Discapacitado Y nadie le hace caso Eso es lo que hay que hablar Los locos en la calle Son esos jóvenes Que no lo orientan Y los cuartos Para los empresarios Aquí Y los periódicos Ayer yo dije Ayer yo dije En ese programa Que se han venido Un perco Y es verdad Oye Escucha Y oye Y no lo repitieron En ese programa No lo repitieron anoche Le pusieron tensura Y el programa anterior Lo repitieron tres veces Porque son unos alumnos Un alumnos de aquí Aquí hay que hablar A ver con mucho Jesús Tú Mira que tú No sabes eso Fellito Y el estómago Se te arregló ya Que Fellito estaba mal Del estómago Ayer salió aquí mal Bueno Le damos la gracia A ese A ese valioso señor Fellito Que llamó a él Fellito es reinoso Realmente Nosotros solamente Tratamos De hacer Lo que Sentimos en nuestro corazón Si tú no sientes nada Cada quien aquí en este pueblo Hace lo que siente Lo que tú ves que una gente hace Es lo que siente Porque Si tú no sientes nada Mira por ejemplo Yo estoy gestionando Lo que fui a gestionar A Estados Unidos Es Que se nos haga el local De la fundación Pero allá no piden Cinco mil metros Y ellos van a poner Un setenta por ciento De la construcción Para el local de la fundación Donde vamos a tener Precisamente Lo que dijo Fellito Ahora mismo Un lugar Dentro de esa fundación Donde se trata Se trata de las personas Con discapacidad mental Con psicólogos Con psiquiatras Y doctores Que tengan altamente capacitados Y ahí se va a poner Una estancia Para niños con discapacidad Para que esa madre Tiene niños con discapacidad Que han dejado de trabajar Han dejado de estudiar Y de hacerlo todo Puedan llevar a esos niños A las ocho de la mañana O a las siete de la mañana A esa fundación Y lo pasen a recoger A las cinco de la tarde Para que puedan trabajar Puedan estudiar Y se pueda desarrollar Una población Con más oportunidad Bueno Pero tienen En los terrenos Tienen ya el terreno Estamos Nada más tenemos los recursos El setenta por ciento Para la construcción Pero estamos gestionando A través del gobierno Los terrenos Porque realmente Nosotros no podemos ponerlo todo El estado dominicano Porque dicen que le donan Los terrenos Pero cuando esa fundación Deje existir Esos terrenos vuelven Y pasan al estado ¿Tú me entiendes? Porque dicen Ah no El gobierno le donó a fulano Esas ambulancias Que están ahí Y todo lo que está en la fundación Que nosotros administramos Cuando la fundación Deje existir Que Dios no lo quiera Que siempre se permaneca Pero que Todo eso va a pasar En el estado dominicano Porque eso va A bienes nacionales Entonces es una asignación Que nosotros necesitamos Y esa gente Tienen más de cinco millones De pesos Para invertirlo En construcción Para que la persona Con discapacidad En San Cristóbal En el sur Tenga una mejor calidad de vida Bueno Leonardo Nosotros vamos A estar dando Seguimiento Vamos a seguir apoyándote Y cuando tenga evento Entonces tú dijiste Que en diciembre Hay una El día tres El día internacional De la discapacidad Y vamos Entonces ahí lo que vamos a hacer El día tres Un día antes tú vienes Que el martes dos Venimos para que hablemos de eso Perfectamente Ahí vamos a involucrar Las iglesias La junta de vecinos El próximo martes El miércoles La semana que entra Perfecto Vamos entonces ese día A celebrarnos nosotros aquí Perfecto Leonardo gracias Una breve pausa Y venimos con Samuel Nina Que nos tiene un anuncio importante Un evento que tiene La iglesia De Samuel Nina Adelante Una pausa Y regresamos Polifacética Moda Chic La tienda con las exclusividades Del momento Donde todo lo chic Estará presente Ropas Accesorios Para damas Caballeros Y niños En Polifacética Moda Chic Tenemos mercancía renovada Cada instante Y siempre a la moda Polifacética Moda Chic En la avenida Constitución Número 102 Frente a la policía De San Cristóbal Siempre con un 30% De descuento Visítanos ahora Polifacética Moda Chic Para equipar tu hogar Distribuidora del sur Estufas Neveras Lavadoras Juegos de aposento Con los más finos muebles Que le dará El toque distinguido A su hogar Distribuidora del sur La casa del pobre Donde los ricos Se pierden Una de las grandes emociones De la vida Pagar el último Pagaré Visítenos en la calle Florencio Araujo Teléfono 809-528-2450 Distribuidora del sur La casa del pobre La odontología moderna Exige estética Higiene y funcionabilidad Todo esto lo encontramos En el centro odontológico Corazón de Jesús Con los profesionales Altamente capacitados Y biomateriales De la mejor calidad Tenemos todas las especialidades En el área odontológica Con la dirección del doctor Manuel Norberto Estamos ubicados En la avenida Constitución 132 Con el teléfono 809-528-5303 Centro odontológico Corazón de Jesús Rapi Compu Digitación de documentos Copias Envío y recibimos FAS Al 809-288-4800 Centro de llamada Cibercafé En Rapi Compu Tenemos una impresora Un escáner Una fotocopiadora A tu servicio Rapi Compu Avenida Constitución 102 Frente a la policía 809-288-4800 Agua Castalia Fuente de Pureza Servicio a domicilio 809-528-6161 Agua Castalia Fuente de Pureza Bueno señores Tenemos con nosotros Aquí el pastor Samuel Nina Que nos acompaña Para hacer una invitación Muy especial La constitución A la luz de la palabra De Dios Vamos Gracias William Muchas gracias Por invitarme A tu programa Siempre le damos Seguimiento Pues bien William Esta vez Nosotros tenemos Una segunda conferencia En nuestra iglesia La primera fue en febrero Con el tema El verdadero amor espera Que tú te recuerdas Que en los casos En los cuales las niñas Y adolescentes Embarazadas en San Cristóbal Pues realizamos Esa conferencia Que fue sumamente exitosa En esta segunda ocasión Traemos el tema Una constitución Conforme a la moral de Dios Si le pudieran hacer Un close up aquí 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 Si le pudieran hacer Un close up allí Una constitución Conforme a la moral de Dios ¿Por qué? ¿Por qué ese término? ¿Por qué conforme a la moral de Dios? Porque la constitución Dominicana Ha sido en algunas ocasiones Ahora mismo Se ha intentado Reformarla Adaptándola A los asuntos Que tienen que ver Con el matrimonio Entre personas homosexuales O lesbianas Personas del mismo sexo Se ha intentado Legalizar el aborto Y otros asuntos más Que tienen que ver Con lo que nosotros Entendemos que son antivalores Así que desde la capital Pues nos hemos estado moviendo Tuvimos una marcha En unos meses atrás En unos meses atrás Pasado Y los movimientos cristianos Estamos activos En este sentido Oponiéndonos A todo tipo de ley Que sea en contra De los valores Que Dios mismo Ha establecido En su palabra De cómo debe ser Un matrimonio Un matrimonio Debe ser entre un hombre Y una mujer Y esos son los temas Que nosotros vamos a tratar En este viernes 28 A las 7 de la noche En la gobernación Con dos expositores Uno de ellos Es el pastor Sugel Que fue mi pastor O es mi pastor Durante más de 30 años Y otro de ellos Es el doctor José Alberto Ortiz Que es un gran abogado Preparado en los asuntos Que tienen que ver Con los derechos Con los valores cristianos Ha estudiado en universidades Como la de Estocolmo Tiene varias maestrías Una preparación excelente Así que tendremos Esos dos expositores A las 7 y media de la noche En la gobernación En el día 28 Así que nosotros Lo que queremos Para este medio William Es invitar Estaríamos hablando De este viernes Como decían En la lucha libre Este viernes Este mismo viernes Este viernes Este mismo viernes 28 En la gobernación provincial Aunque es gratis No se olviden Que la gobernación Solamente acoge A unas 600 O 650 personas Llegue temprano Para que Escoja los mejores asientos O que coja un buen asiento Nosotros querríamos Que vaya el pueblo entero Pero no nos caben Pero de todas maneras Estamos invitando A la comunidad De San Cristóbal A los interesados A que se apersonen allí Y de esta manera Puedan pues escuchar Las palabras del Pastor Sugel Y del Doctor José Alberto Ortiz Samuel Usted habla Del matrimonio Interpersonal Mismo Podríamos estar Nosotros confiados Que todavía La constitución dominicana O los representantes Dominicanos No aprueben El matrimonio Interpersonal Mismo Oceso En este país Bueno Un legislador De nuestro país Con el que conversamos En días pasados Nos decía Que se trató De cambiar En estos días La pieza Del matrimonio De la siguiente manera De una manera muy sutil La ley dice El matrimonio En la República Dominicana Será entre un hombre Entre hombre y mujer Para todo aquel Que se llame hombre Y todo aquel Que se llame mujer Era lo que le estaban Introduciendo Entonces ¿Quién determina Que es hombre Y quién determina Que es mujer? Es decir Que si una mujer Dice que ella es un hombre Y un hombre dice Que él es una mujer Pues automáticamente Entonces el matrimonio Entre homosexuales Pasaría En la constitución Dominicana Simplemente haciendo Un tipo de Modificación A conveniencia de algo Una especie de sofismo Una especie de sofismo Griego Que pudiera Luego Interpretarse Como cualquiera Que se considere A sí mismo Cualquiera Que se considere A sí mismo hombre O cualquiera Que se considere A sí mismo mujer Nosotros vemos De verdad Que estamos tratando Como República Dominicana Muchas veces De imitar A los países Que nosotros consideramos Desarrollados Como Estados Unidos Y Europa Sin embargo Estados Unidos Ha cosechado En los últimos tiempos La tercera causa De suicidio En los Estados Unidos Entre jóvenes De 15 y 24 años La tercera causa De muerte Es el suicidio La cantidad De personas Que cada año Tienen el VIH Solamente Del 1974 Donde se aprobó El aborto En los Estados Unidos Han muerto Más de 56 millones De niños De bebés Y entonces Aquí está tratando De aprobarse Fíjate que la semana pasada Había una institución Gubernamental Una institución Que le pedía Al presidente Que no aprobara La ley Del aborto Que impidiera Que pasara Esta ley La penalización Basándose En el caso De las mujeres En las cuales La mujer puede perder La vida Pero yo quiero Preguntarle a cualquiera O en que momento Una mujer Que haya perdido la vida En nuestro país Ha sido apresada Por causa de aborto Siempre esos casos Se estila Y se contempla Por los doctores Y se contempla Por los familiares Lo que pasa es que Si nosotros dejamos Una brecha Abierta Donde algo Que pueda luego Justificarse A la larga La cura Resulta más cara Que la enfermedad De manera que En los casos En los cuales La mujer va a morir Los doctores saben Que esas cosas Van a pasar Y casi nunca Yo creo que nunca Ha ocurrido Nunca ha ocurrido En nuestro país Que una mujer De hecho Ni siquiera Son apresadas Las que abortan Provocando el aborto Con pastillas Y con medios Que no llegan a abortar Ni siquiera En esos casos No estamos diciendo Que está bien Pero lo cierto Es que si El Estado está Para regular Los valores morales Esos valores morales Que hacen Que una sociedad Sea una sociedad Más decente Y como te decía En los Estados Unidos Pues nosotros vemos Inclusive como Esa nación Ha ido decayendo Ha ido decayendo En su poder La China Le está como dicen Los dominicanos Comiendo los caramelos Y es porque Es sencillamente Es una sociedad Que se ha dejado Embarcar Nosotros lo vemos En la historia En la historia El imperio griego Con Alejandro Magno Que era homosexual Y tenía a su esposo Con el nombre De Festión Ese imperio Pues cayó Cayó en manos Del imperio romano Pero el imperio romano En su momento De mayor prosperidad Ya en el siglo III O siglo IV Cae por la invasión De los bárbaros Y las inversiones De los godos Y los bicicodos Pero no solamente Estas fueron las razones Nosotros vemos Que el imperio romano Adoptó gran parte De la cultura griega Y el apóstol Pablo En Romanos capítulo 1 Pues está criticando Ese estilo de vida Y la Biblia Muy claramente Critica el estilo De vida homosexual Donde Pablo dice Que los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En su lascivia Cometiendo Ocho vergonzosos Hombres Con hombres De manera que La Biblia Condena obviamente Ese tipo de relación Lo que alguien puede hacer De manera íntima En su casa En su hogar En su puerta cerrada Nadie tiene derecho A decir que no lo haga Pero cuando el Estado Lo sella Lo certifica Y lo hace público Ya se convierte En algo legal Y se convierte En algo público Y lo que se convierte En algo público Ya se convierte En una promoción Y lo que se convierte En una promoción Se convierte En algo Que provoca A todos aquellos Imagínate Tú y yo Tenemos cada uno Una esposa ¿Verdad? Pero imagínate Que vivamos En una sociedad Polígama Donde nuestros amigos Van a los sitios Con tres y cuatro esposas ¿Vamos a nosotros Mantenernos con una sola esposa? Terminaremos siendo polígamos Porque la sociedad No lo impulsa Si el movimiento Homosexual Es aprobado Y vemos Hombres y mujeres Besándose En la calle Caminando de la mano Nuestros hijos Van a ser provocados A lo mismo Entonces evidentemente El Estado está Como dice también Romanos 13 Para ser representante De Dios En lo que tiene que ver Lo referente a la moral Por ejemplo Ahí vemos Que en los medios De comunicación Hay muchos Homosexuales Que están Con programas ¿Podría eso Aportar O contribuir Que los jóvenes Se debíen Esta forma de vida? El movimiento Gay No es algo Ya que actúa De manera individual Hay toda una agenda Gay Donde Hay una Unidad En el concepto De la preservación Del medio ambiente Los derechos De la mujer Los derechos De los niños Los derechos De los animales Y los derechos De los gays Entonces es como Cuando en un supermercado Te dicen Bueno te vamos a vender Pasta ¿Verdad? Te vamos a vender Espagueti Te vamos a vender Fettuccini Te vamos a vender Codito Y al mismo tiempo Te vamos a amarrar Una lata de salsa De tomate Bueno pero la salsa De tomate Nada tiene que ver Con una pasta Entonces cuando te amarran Juntamente A la agenda De la defensa De los derechos Humanos Y los derechos De la mujer Y los derechos De los animales Y del medio ambiente Te amarran los derechos De la gay Entonces obviamente Ellos se están uniendo Y están haciéndose Víctimas De algo Que no necesariamente Es cierto Entonces hay todo Un movimiento Que va dirigido Acerca de Dirigido a la toma De los medios De comunicación Lo vemos en las películas Las películas Muchas de ellas Tienen Tienen elementos Homosexuales Incluidos Vemos que siempre En las novelas Lo veíamos hace un tiempecito No sé si ahora Yo no veo novela Pero siempre aparecía Supuestamente un homosexual Que era un sufrido Un marginado Y ese homosexual Sufrido y marginado Pues era tomado en cuenta Como alguien digno De que tuvieran Misericordia y compasión De él Así es que se está presentando Aquellos que estamos En contra del movimiento gay Como personas Que somos atrasadas Que somos unos brontosaurios Del siglo pasado Porque no estamos de acuerdo De que un hombre Se case con otro hombre Y de que una mujer Se case con otra mujer Pero a la larga Eso va a traer Consecuencias terribles Imagínate Yo escribí en el día pasado Un pequeño artículo Donde decía Lo que era verdaderamente bueno ¿Qué es verdaderamente bueno? Lo bueno es aquello Que si todo el mundo Lo pone en práctica El mundo sería un mundo mejor ¿Verdad? Claro que sí Si yo robara Y todo el mundo robara Pues el mundo Imagínate Donde terminaría la humanidad Si fuera bueno Tener Va más de una esposa Bueno Todos tendrían muchas esposas ¿Verdad? Y finalmente ¿Qué ocurriría? Pues los hijos Tendrían un solo papá Y tendrían 40 muchachos Cada hombre ¿Cómo sería el mundo? Si todas las personas En el mundo Ninguno pagara impuestos Pues Si todos se robaron la luz ¿Verdad? ¿Qué sería del mundo? Si todos fueran homosexuales Si es bueno Si todos fueran homosexuales Y lesbianas ¿Dónde quedaría La reproducción humana? ¿Dónde terminaría la humanidad? Entonces Dios diseñó Las cosas muy bien hechas Hay órganos del cuerpo Que no están diseñados Para ese tipo de sexo Personas que saben Hay órganos del cuerpo Que son órganos Que expulsan Que están diseñados Para Para eliminar Que con mucha facilidad Como son órganos de absorción Porque lo que hacen es Absorcer Absorber los alimentos Esos órganos de absorción Cualquier bacteria que entre por ahí Pues la va a absorber Y ahí te encuentran Muchísimas personas con SIDA Autodestruyendo su vida Basándose en que eso es lícito Hay una total distorsión De lo que es el amor El amor verdadero Está apegado a la verdad Sin verdad No puede existir el amor Un amor que no es apegado a la verdad No es un amor verdadero Por eso dice el apóstol Pablo En 1 Corintios capítulo 13 Que el amor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Por lo tanto existe una verdad Y esa verdad Es la verdad Que Dios ha declarado en su Biblia En la palabra de Dios Por lo tanto Cuando hablamos de amor Tenemos que hablar De amor basado en la verdad Bueno, ahí está Samuel, es un placer Tenerte con nosotros Para mí es un placer William Oye Samuel Pero antes de irnos Samuel, el asunto hoy Se está celebrando en el país Un día de no violencia Contra la mujer Sí, se cumple el 54 Y nos gustaría saber Tu valoración En varias ocasiones Hemos hablado De la consideración De qué dice la Biblia De la importancia De valorar la vida De respetar Al ser humano Y también hay una corriente Que dice también Que a veces las mujeres Provocan Que el hombre También cometas Hechos En contra De la misma mujer ¿Qué está pasando En nuestra sociedad? Bueno, la razón Por la cual existe La violencia contra la mujer Es una razón muy sencilla Dios creó al hombre Y a la mujer De la misma De la costilla del hombre Nos dice la escritura Que sacó a la mujer Carne de su carne Hueso de sus huesos Ella es parte Ella es parte de sí misma Como el pecado Ha ido deteriorando Todos los estamentos De la sociedad Incluyendo a la mujer Entonces el hombre Ha dejado de ver A la mujer Como un ser Complementario A sí mismo Y la mujer Ha dejado de ver Al hombre Como un ser Complementario A sí mismo Hay un deterioro En el sexo Y el sexo Ha sido visto En estos últimos tiempos Más que como un fin Como un medio De reproducción Y un medio de placer Está siendo visto Como un fin En el cual las personas Tienen sexo Por entretenimiento Ese sexo Por entretenimiento Y las campañas Las campañas promocionales En las cuales La mujer es degradada Para las personas Anunciar un cepillo dental Ponen a una mujer En un bikini Cuando van a anunciar Un automóvil Ponen yo no sé Que tiene que ver El automóvil con la mujer Será que si tú Tienes un automóvil así Tú puedes tener Una mujer así Y si tienes un automóvil Tan bonito como ese Puede que una chica Tan bonita como esa Se vaya contigo a la playa No sé que asociación Tiene que una mujer En bikini Tenga que venderme Un automóvil No sé si la transmisión Delantera La transmisión trasera El cambio de aceite No sé Pero la mujer Misma Se ha estado prestando A un deterioro De su físico Un deterioro De sí misma Y como resultado De todas estas cosas Se ha deteriorado La familia Los hombres entonces Ven en las mujeres Seres que compiten Con ellos En vez de ser Ser seres complementarios Están viendo a la mujer Como una malgastadora De dinero Como una persona Que le quita su libertad Como una persona Que quiere adueñarse De sí mismo Como alguien Que no lo está Haciendo feliz Y eso obviamente Está creando Todos los problemas Que vemos en el día de hoy Hay un problema De pecado Hay un deterioro De la familia Y lo único Que puede restaurar Esta sociedad Es el arrepentimiento Si el mundo Se vuelve Hacia Dios William Es un tema Sumamente Amplio Un tema Que pudiéramos Pasarnos el día entero Hablando de él Pero es necesario Que volvamos a Dios Es necesario Que volvamos a Dios Es necesario Pero no simplemente A Dios A Dios En el sentido Metafísico Es necesario Que volvamos al Dios De las escrituras Al Dios de la Biblia Porque se puede hablar Mucho de Dios Sin que Es como en el caso De José María Hablábamos el domingo José y María Vivían con José Digo José y María Vivían con Jesús Pero llegó un momento Que perdieron a Jesús Así que tú puedes Estar pensando Que vives con Jesús Pero se te puede perder El Jesús de las escrituras El Jesús de la Biblia Entonces estamos Viendo espectáculos Las iglesias muchas veces Están centrando En algunos casos En el ritualismo En el ritualismo frío En otros casos En el emocionalismo candente Sin enfocarse En lo que es la verdad La verdad es la Biblia Dios ha dicho El Señor Jesucristo dice En Juan capítulo 17 Versículo 17 Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Por lo tanto Tiene que haber una vuelta A la palabra Tiene que haber una vuelta A las escrituras Pero tiene que También se necesita Un cambio espiritual Y esa lectura De las escrituras Crea un cambio espiritual En nosotros Ese cambio espiritual En nosotros Nos hace ver A las esposas distintas Por ejemplo Cuando la Biblia Nos habla De que ya no hay varón Ni hembra Sino que todos son Uno En Cristo Jesús Y entonces El mismo apóstol Pablo Dice Porque de la manera Que la mujer Surge del hombre También el hombre Surge de la mujer Entonces Pablo Presenta un detalle Bellísimo Es más Va más lejos Yo creo que Una de las declaraciones Más trascendentes La hace el apóstol Pablo En primero los corintios Cuando dice Porque el hombre No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino la mujer Y la mujer No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido De manera que El cuerpo que yo tengo No es mío Es de Sonia Y el cuerpo que Sonia Tiene No es mío Sino que De ella Sino es mío Por eso dice también El apóstol Pablo Que el que repudia A su mujer O el que le hace daño A su mujer A sí mismo Se hace daño Porque los dos son uno Y si ella y yo Somos uno Yo le hago daño a ella Entonces lo que está diciendo Las escrituras Es que yo me estoy haciendo daño A mí mismo Porque ella soy yo Y yo soy ella Es algo precioso Y no hay Se da mucho caso Como entre la relación De hombre y mujer Hay una de A el otro Quiere descalificar Al otro Porque hay una guerra Ahí será entonces Te estaré calificando tú también Porque tú estás con ese hombre Todos los días Exactamente Como cuando un hombre Y una esposa Están en un sitio Y ellos están hablando Y ella dice Oye lo que está hablando este Delante de la gente Y de su esposo Que está hablando De una parte de la gente Entonces Mira cómo está hablando este O mira este O fulano ¿Qué es lo que está hablando este Disparate? Entonces evidentemente Es porque hay una guerra de poder Hay una guerra de poder Entre el hombre y la mujer En la actualidad Las mujeres Están ocupando más puestos de trabajo Que los hombres Nosotros estamos viendo Una crisis ahora mismo Que pudiéramos hablar En otro programa Hay una crisis Nacional y mundial Si tú vas a la universidad Te vas a encontrar Que en la facultad de medicina 90% 95% Son mujeres Y el 5% Son hombres De aquí a poco Todos los doctores Inclusive lo que tienen que ver Con las enfermedades de los hombres No me recuerdo el nombre Ahora ¿Cómo es que le llaman A los que Le ponen el tacto a los otros? A la próstata 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 Las mujeres Las mujeres son las que van A ganar más dinero Ya no va a ser La fuerza bruta La que va A suministrar en la casa Los recursos económicos Nosotros estamos viendo Que ellas son gerentes de banco Mientras él es mecánico Nosotros estamos viendo Que ellas son profesionales Mientras ellos no son profesionales Míralo bien No nos estamos dando cuenta Como dice Ortega y Gasset Todo el mundo Ve lo que pasa Pero pocos saben Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo Es que el hombre Está quedándose atrás Está Está Feminizándose Estos efectos Que tú ves de la homosexualidad Es porque hay una Feminización en el hombre Cuando tú ves los hombres Que están caminando De una manera rara Rara Que rompen un pantalón Para enseñar el mulo Que tienen un peinadito aquí Que se ponen un aretico aquí Que se pintan los labios Que se sacan las cejas Que se pintan Lo de las uñas No porque a veces Se les entusia cabrón mucho O se pintan las uñas Andan con un gesto Entonces hay una Feminización En el hombre Que no le está proporcionando A las mujeres Los hombres A las medidas De lo que una mujer Quisiera tener La masculinidad Se ha echado a un lado Y todo lo que nosotros Estamos viendo De estos antivalores Que propugnan ya A este nivel Matrimonios entre hombres Y hombres Y mujeres Y mujeres No es más que una huida Una huida De la sexualidad del hombre A lo que son sus responsabilidades El hombre quisiera hoy Que haya una mujer Que salga Que gane mucho dinero Y se lo lleve a la casa Y él quedase en la casa Samuel Hay una frase Que están utilizando Muchos hombres Yo me gustaría saber ¿Cómo usted la interpreta Que hasta una canción Sacaron De que la chapeadora Eso es una falta De respeto a las mujeres ¿A qué le llaman chapeadora? La que le quita el dinero Oh, pero eso está claro Eso es una canción Que se va a pegar Yo no la he oído nunca Seguramente que se va a pegar Porque No se te olvide lo siguiente Aunque los muchachos Que cantan reggaetón Y cantan esas canciones A nosotros Nos parezcan simpáticos Esos son Esos muchachos Muchos de ellos Son los pensadores Muchos de ellos Son los filósofos Que interpretan Lo que está pasando En la sociedad Claro que sí Claro que sí Ya el hombre Con el costo de la vida Que lo ha ido asfixiando Ve que cada vez Que la mujer Le dice Fulano Te tengo que decir una cosa Ya él le dice ¿Cuánto es? ¿Qué pasa a ti William? Es más Cuando tú te acuestas En la cama Que ella te dice Mira, mira Tenemos que hablar Tenemos que hablar Mira, mira Ya casi Cuando la esposa te habla El día 50 palabras 30 son Mira Hay que pagar El cuidado de los muchachos Mira, hay que pagar La luz Mira, hay que pagar Unos impuestos Mira, hay que echarle gasolina Al vehículo Mira, ahí mandaron Una notificación Entonces el hombre Está viendo a la mujer Como una chapeadora Pero no es culpa de ella Es culpa de todo Un sistema Un sistema de consumo En el cual nos hemos metido Tratando de imitar A las naciones Más prósperas que nosotros Y a lo largo Nos estamos quedando Como dicen por ahí Con los dos pies metidos En un mismo zapato Como dijo una vez Alguien a un político Se metió debajo De las patas del caballo ¿Qué fue lo que fue? A Chavez Creo que fue William Esperamos que las personas Nos acompañen Vamos a reiterar Yo no soy el conferencista Ellos son muy buenos Pero antes de irnos Vamos a reiterar la invitación Y también tenemos que hablar De la iglesia bíblica bautista Que dirige Samuel Nina Para que la gente Que se interese Seguir escuchando Y conversando con Samuel Lo pueda contactar Pero no te puedes ir Yo vi recientemente Te vi en la cámara En la televisión Cuando se hizo la marcha Del ayuntamiento Esa parte social Que tú siempre has expresado Samuel Y uno ve Hicimos una marcha Bueno Es que Y ahora más basura No, no, no Es que Que uno se siente Como a veces Y ese es un tema más Todavía más delicado Y me está tocando Una fibra delicada Porque yo amo mucho Esta ciudad Es la ciudad donde nací Donde crecí He visto un deterioro En todo En todos los servicios Sobre todo En la recogida de la basura Y lo más doloroso De la basura Ya que lo tocaste No es la basura Es la dignidad humana Lo más doloroso De la basura No es la basura Es la estética Imagínate Tú vas a una mesa A comer A una mesa En tu casa a comer Y tu esposa Te dice Ahí está la comida servida Y tú encuentras Que hay un arroz Revoloteado Con un mulo de pollo La ensalada está mezclada Y parece como que Se le iban a dar perro Y te la pusieron a ti Pero ella En verdad Ya se la sacó La sacó del comedor O tu esposa Te puso el agua En un jarrón De agua Olvi Le quitó un cosa de arriba Y te puso el jarrón Ahí de agua Olvi Y te dio el agua Habiendo vaso En un jarro oxidado Es un jarro Pero ella te dice Pero por dentro Está limpio el jarro Si yo lo sé Pero está sucio por fuera Entonces las condiciones Es las que tú Vas a comer Yo no quiero esa comida Ella te dice Pero está limpio Yo no le puse la mano Nadie le puso la boca Simplemente te la revolotea Ahí Hay un aspecto estético Que es diferente A cuando te ponen allí El pulí El mullito El pollito La salsita El cosita El arroz Y te lo encuentras bonito Y tú te sientes bien Cuando hay una ciudad Que está sucia La dignidad humana Se ve afectada Y tú no te sientes Orgulloso de tu ciudad Yo tengo amigos en Baní Tengo amigos en Ocoa Y a mí me da mucha vergüenza Cuando ellos me dicen ¿Qué pasa en tu pueblo? Cuando alguien entra a tu ciudad ¿Por qué tu ciudad es sucia? Entonces nosotros aquí decimos No, es que estamos llenos de inmigrantes Pero los inmigrantes son Ocoeños Y ellos tienen su ciudad limpia Los inmigrantes son Banilejo Y ellos tienen su ciudad limpia Los inmigrantes son del Cacao Y tienen su ciudad limpia Son de Cambita Y no hay ciudad limpia como Cambita De Cambita al Chealoto El Pobrecito Entonces son inmigrantes Sí, pero son inmigrantes ¿O qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Bueno, ciertamente La ciudad ha tenido un crecimiento Un crecimiento Una explosión De crecimiento Que se le ha escapado A las autoridades Los barrios Han crecido de manera desordenada Pero aquí hay un problema serio En la recogida de la basura En la cual yo Que no soy la justicia No puedo decir ciertamente Si el síndico ha cometido Un acto de malversación Porque yo no tengo tales pruebas Pero yo sí solamente sé Una cosa Que yo vivo en el centro de la ciudad Yo vivo al lado de la funeraria De Sabica Y por mi casa No se pasa a recoger la basura Sino cada 15 días Yo no vivo Allá en Cañada Onda Yo vivo en el centro de la ciudad Y yo saco una basura Al frente de mi casa Y si no pasa el carretero Que yo le doy Para que se la lleve Yo tengo que dejar esa basura ahí Entonces hay un asunto De dignidad humana Cuando nosotros Demos nuestra ciudad sucia No nos sentimos estimulados A ella Nos sentimos Entonces lo más peligroso De la basura no es eso Lo más peligroso Es que nos acostumbremos A la basura Es como cuando Tú tienes tu casa En tu casa Alguien la compra Y el que la compra Inmediatamente dice Hay que pintar esta pared Hay que pintar esto otro Pero mira esto está sucio Esa alfombra se pudrió Esta cuestión está podrida Pero tú estuviste viviendo Tres años ahí Lo que pasa es que ya Tú dejaste de verlo Tú dejaste de ver Que estaba podrido Tú te acostumbraste A la pared sucia Tú te acostumbraste A que en tu casa Los gatos tiran tal cosa En que Te acostumbraste A que en tu casa Hay un bollo de ropa sucia En tal sitio Te acostumbraste A que En el baño Pues Se tiran los papeles Y se queda su boca abierta Y se queda ahí sucio Y se tira en una esquina O si no hay cosa A donde tirarlo Ya tú te acostumbraste A que tú entras al baño Y que está esa pila de papel ahí Pero el que llega de visita Dice no Pero escúchame Pero como es posible Es como cuando tú llegas A una casa ajena Y tú ves que la casa Y tú ves la fregadera Y tú ves que está lleno de traste Y ellos no lo ven No Ya uno está acostumbrado Acostumbrado Esto es lo que me duele Que nos acostumbremos Que finalmente digamos No Pero aquí es así ya Eso sería muy doloroso Porque ya sería algo institucional Sería algo que aceptaríamos Y sí Aunque no logramos nada Nosotros vamos a seguir pidiendo Que se nos recoja la basura Algunas personas me criticaron Dijeron que es un pastor Allí metido ¿No? Sí Nosotros estamos Del lado de la justicia Y cuando las autoridades Son colocadas en los puestos Es para que cumplan con su función Si no cumplen con su función Pues nuestro deber Es de algún medio El medio que tengamos Hacerles saber Que deben cumplir Yo creo que de verdad Nuestro síndico No sé quién lo está asesorando Aprovecho este medio Para decírselo Pero simplemente Si está pasando algo Pues díganoslo Díganos Miren Yo creo que El 6 de noviembre Él empezó muy bien Dijo el 6 de noviembre Yo le pido excusas al pueblo La próxima semana Les aseguro que todo va a cambiar Y fue así Cambió Cambió porque hubo más basura Cambió para peor Entonces yo creo que Sinceramente Él pudiera Ir a los medios de comunicación Y decir Escúsenme Yo pido ayuda Tengo una crisis Esta crisis es esta La situación del ayuntamiento Económicamente es esta Y perdónenme No tiene que renunciar Quisín no quiere Pero ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué nosotros como ciudadanos Podemos hacer para ayudarle? Para ayudarle a salir Porque la ciudad es nuestra Nosotros somos los que vivimos aquí Si no podemos Bueno Si no tenemos que chupar Como él dice Dos años Pues vamos a ponernos de acuerdo Llámese a las autoridades A los movimientos Siéntense en una mesa Llámese a la cámara de comercio Llámese a los comerciantes Préstenos sus camiones Vamos a hacer una jornada de limpieza Este fin de semana Vamos a hacer de nuestra ciudad Una ciudad limpia y bonita Por ejemplo Esa entrada de la ciudad Es muy sencillo La entrada de la ciudad Se resuelve fácil Eso es del tamaño de una finca Bueno Eso se coge un hombre Y se le pagan Siete mil Ocho mil pesos Eso es lo que se le paga A un hombre con un machete En una finca Ocho mil pesos Y él se encarga Con una escoba Y con ocho mil pesos Siembra flores Y lo mantiene limpio O se toma una empresa Como Goya O se toma una empresa Y se le dice Mira, cambio de promoción Yo te voy a ceder La rotonda Y la entrada de la ciudad Para que Tú la embellezcas Y tú puedas poner Tu promoción allí Entonces se ve Se hacen veinte mil cosas Se puede Claro Claro Es lo que ha faltado Es comunicación Transparencia Hablar con Con los movimientos O elgario O los movimientos Que están reclamando Y ser humilde La humildad Es una de las virtudes Cristianas más hermosas Cuando tú Pecas contra tu esposa Tú le dices Mi amor Yo fallé Y ella te escucha Cuando un gobernante Es humilde Dice Yo he fallado En esto Le pido que me excusen Vamos a ver Qué cosas podemos hacer juntos Vamos a untarnos Venga Vamos a conversar Y se dedica a escuchar Entonces las cosas Van a funcionar mejor Pero si encuentras a alguien Que te dice No, tú eres el verdugo Tú eres el duro Aquí Toda esa gente Son una mentirosa Y tú Tú tienes la razón Tú eres el hombre Entonces obviamente Tú vas a creer Que tú eres el papaupa De la matica Y que todos los demás Están en un error Pero quienes estamos Sufriendo la consecuencia Somos nosotros Yo no sé si es Culpa de aquel otro político No, no Yo solamente sé una cosa Que no me recoge la basura Y que no me siento Ahora mismo Orgulloso de mi ciudad Y tengo el temor De que mi dignidad humana Y la dignidad humana De mis conciudadanos Vaya a llegar a tal punto De que la basura En nuestro medio Sea algo institucional Y sobre todo Samuel Que todos los meses Llegan alrededor De 35, 40 millones De pesos al ayuntamiento Eso no lo sé No lo sé Bueno, que lo expliquen ellos Entonces Pero es un asunto De sentarse Sinceramente Y ponerlo todo de acuerdo Es hacer sencillamente Una sesión en la sala capitular Venga Pacholi Venga Esteve Venga Fulano Venga Fulanito El síndico lo llama A una reunión Donde quiere dialogar Con ustedes Vengan algunos representantes De los comerciantes Siéntense Vamos a conversar ¿Qué podemos hacer juntos? Es la solución Es la solución ¿Qué podemos hacer juntos? Miren Van a tener Voy a tener que durar Dos años más aquí No tengo recursos Pero ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer esto Mira Vamos a poner un gran contenedor allí Y todo el que saca Vas a su casa Pues los muchachitos Eso que recogen la basura Que supuestamente Son unos desgraciados Porque la tienen en cualquier sitio Ah, pero son unos Tremendo aliados Agarre esa carreta Píntela de color verde Denle un caballo nuevo ¿Eh? Y ponga que esos muchachitos Pues recojan la basura Y la lleven a tal punto Donde hay un gran contenedor Y nada más tenemos dos camiones O dos camiones Donde está ese gran contenedor La van a llevar allá Y de allí Pues se va a llevar al punto Se va a compromisar Muchísimo dinero de combustible Le va a asignar A cada muchachito De esos Dos o tres calles Para que recojan la basura Le va a poner un sueldito Ya que no tenemos camiones No estoy siendo irónico De verdad, de verdad Creo que pudiera ser Quiero que pudiera ser Un maravilloso proyecto No estoy siendo irónico Es en serio Es en serio Si ellos son los que están recogiendo La basura En vez de criticarlo Utilicémoslo Claro Vamos a ver Vamos a ver el sinergismo Que puede haber Denle un uniforme Denle un uniforme Denle unos guantes Denle condiciones Y díganle a ellos Donde ellos tienen que tirar la basura Y que ellos si quieren A veces 50 pesos Se lo ganen Pero entonces no estén persiguiéndolos Diciendo No, estos muchachitos La tiran en tal sitio De verdad La tiran en cualquier sitio Pero vamos a instruir Vamos como con pueblanos A ponernos de acuerdo Si nosotros nos organizamos La cosa puede ser diferente Oh, pero lo más hermoso que hay En un país Es un pueblo unido Es un pueblo unido O sea, cuatro nos dicen Mi pueblo pereció Porque le faltó conocimiento Para eso estamos las iglesias Para eso estamos los pastores A veces tenemos que hablar fuerte Pero a veces también tenemos que buscar Un punto de conciliación Y yo de verdad A través de este medio Le solicito al síndico Humildemente Que llame 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 a un diálogo A los demás A los movimientos Dialogue Confirme Con sencillez Y sencillez de corazón Y vamos a tratar Porque a la larga No ganamos nada Con el slogan Yo soy de San Cristóbal Tú no eres de San Cristóbal No, eso es tontería Yo estoy orgulloso De ser San Cristóbalense No, no lo estoy No estoy orgulloso De ser San Cristóbalense La basura me tiene loco Ahora sí Yo puedo decir San Cristóbal es nuestro Es la ciudad nuestra Es la ciudad De lo que son De la tendencia de uno Del partido morado Del partido blanco Del partido rojo Los que son evangélicos Los que son católicos Los que son testigos de Jehová De los que son pobres De los que son ricos San Cristóbal es nuestra ciudad De los que vinieron ya Del interior Y se establecieron aquí Ya son de aquí Ya son nuestros Ya son nuestros Muchos de ellos Buenos empresarios Personas que aportan muchísimo Entonces ya son nuestros San Cristóbal es nuestro Vamos a limpiarlo nosotros Vamos a arreglarlo nosotros Vamos a ponernos de acuerdo A las autoridades Y vamos a tratar de salir adelante Porque necesitamos una ciudad De la cual nos sintamos orgullosos Mientras tanto Este viernes 28 Viernes 28 A las 7 de la noche El pastor Sujel Michelén Y el doctor José Alberto Ortiz Van a traer La conferencia Una constitución Conforme a la moral de Dios Y como no Debería estar contemplado En la constitución Deberemos seguir Con una autoridad Que no es legítima Que no hace su función Eso es un tema En la constitución Entonces los cristianos Estamos para plantear Las cosas Que nosotros entendemos Que deben hacer De acuerdo a la verdad A la moral de Dios Decía Rosó Que la democracia La gran debilidad De la democracia Es que nosotros Tenemos el derecho En el día de las elecciones De elegir Quien va a ser Nuestro nuevo esclavizante Es decir Nosotros elegimos Quien va a ser nuestro amo Y después durante 4 años No olvidamos más de él Y él es nuestro jefe Durante 4 años Entonces un solo día Yo soy libre Pero después Él tiene 4 años Para hacer conmigo Lo que le dé la gana Entonces tiene que haber Un medio por el cual Nosotros como comunidad Podamos decir Yo te elegí por 4 años Te elegí por 6 años Pero ¿sabes qué? Me quiero deshacer de ti Bueno ahí está La iglesia bíblica bautista ¿Qué día tiene culto? Ah bien William Y la ubicación Pues si alguien se interesa Seguir en contacto Con Samuel Nina Nosotros estamos Gracias William Nosotros estamos En la constitución 44 Frente a lo que era Antiguamente Miss América Que hoy es una iglesia hermana Que es la iglesia Del Pastor Marín Al frente estamos nosotros Nosotros estábamos primero Pero amén Ellos pudieron comprarse local Y es una bendición Ojalá no solamente Hayan dos iglesias Hay otra iglesia más adelante Ojalá allá Los cabareces que están allá abajo Se llenan de iglesias Eso sería una gran bendición O sea que nos sentimos contentos Pero estamos al frente De ellos el local De ellos es mucho más grande Al frente Pues está nuestra iglesia Iglesia Bíblica Bautista Constitución 44 Casi al lado De donde estaba La fundación José Rijo Y a los que conocen A la guayaba Al lado de la casa De la guayaba Si la guayaba Ya yo digo Al lado de la casa De la guayaba Y la gente dice Oh la guayaba La conoce más que Dios Entonces los cultos nuestros Son los miércoles Tenemos cultos El culto de oración El domingo a la mañana A las 9 y media Tenemos clase bíblica Y a las 11 Nuestro culto de oración El domingo a la tarde No tenemos culto Es sencillo Dándole tiempo a la familia Algunos pues Comparten en familia Quieren visitar a sus abuelos Quieren hacer Hora de misericordia Así es que no es una agenda Muy cargada Es una agenda suave Bueno ahí está Gracias Samuel Nina Que nos acompaña Siempre Esperemos a ver Si podemos hacer esta alianza Aunque sea Con más regularidad Gracias Yo venía antes Mucho donde estés Tú sabes que yo era fijo Ahora el tiempo Se me ha chicado mucho Adelante Gracias Nos vemos Nos vemos Una pausa Y hasta mañana Polifacética Moda Chic La tienda con las exclusividades Del momento Donde todo lo chic Estará presente Ropas Accesorios Para damas Caballeros Y niños En Polifacética Moda Chic Tenemos mercancía renovada Cada instante Y siempre a la moda Polifacética Moda Chic En la avenida Constitución Número 102 Frente a la policía De San Cristóbal Siempre con un 30% De descuento Visítanos ahora Polifacética Moda Chic Es la verdad Porque yo estoy feliz Que 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 yo estoy feliz Gracias.